hola plebes bueno amigos aquí estamos otra vez en otro evento igual amigos aquí tenemos el equipo que tenemos que cargar nuevamente amigos tenemos nuevo no nuevo sino más equipo que ya compramos lo estamos a cargar aquí en la trailer porque todo está vacío no tenemos nada bueno amigos también tenemos nuevas bocinas después hacemos un vídeo y con el compa nacho hoy es mi happy verde vamos a tener un evento un kerman basta tocando la reyes y sus teclados los reyes de los teclados así es que compitas de plebes tv cállale en kerman más al rato subimos la dirección compa modesto dos eventos hoy no se madera y karma y kerman los eventos hoy y nosotros en kerman celebrando el happy verde compa nacho sonido cristal compa cuídense y pase el machido el equipo que usa el compa modesto pura jbl compas sonido machín familia bautista hoy hay que de juiz la huaca oaxaca tengo compita marcos bueno amigos este apenas acabamos de cargar dos trailers para dos eventos y bueno amigos este empezamos a las 11 ya son las 2 de la tarde así que el compita lian y marcos y julio me van a ayudar ahí me tocada armar y me va a quedar solo allí y ahí ellos se van para kerman para armar para dos grupos es el trabajo que tenemos hoy y bueno también compita nacho dj cristal va a estar celebrando su cumpleaños así que feliz cumpleaños para dj cristal bueno vamos para el lugar para enseñarles todo lo que va a estar allí empezamos el blog ahora plebes bueno amigos ya llegamos al lugar de los los hechos y va a ser aquí detrás de mí vamos a acomodar aquí para que el sonido de vallantar las mesas es una fiesta pequeña así que vamos a poner algo ahí este pequeño para este evento vamos a empezar a acomodar y ahorita le enseñamos el cero ahora plebes bueno aquí seguimos estamos hablando el equipo y me está gustando como está quedando vamos a usar dos bajos y medios porque nada más son ocho mesas va a estar pequeño el equipo y va a estar pequeño la fiesta así que algo pequeño pero esa mira muy bonito bueno ya casi terminamos y pusimos la sombra porque llegamos aquí está bien caliente el sol y nos está pegando directamente en la cara como ven si me está pegando en la cara amigos ya tenemos la sombra ya mero acabamos bueno nos vamos a rifar con la electricidad de la casa pero si es que pasa algo vamos a usar el generador pero vamos a ver qué pasa es un equipo pequeño pero potente y está quedando muy bonito y y así se baila y así se baila y así se baila y le dale le dale y así se baila 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 ¡Gracias!